Otros bailando un cumbión A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Yo Otros jugando con los niños ¡Wow! ¡Te hacen cosquillas! ¿Y tú eres? ¿Dónde está tu eres? Yo Miren primos Primero niños aquí que veo Jugando como antes sin tele Otros herreros Fabricamos dos mesas de herrería Quédate para que veas el proceso Primero limpiamos los PTRs con su respectivo tiner Para no andar todos manchados de las manos Y facilitarnos la pintada Luego fue Yo merengues Haciendo la prueba de calidad ¡Dele vuelta! Otros huyendo de la policía Hoy somos los más buscados Pero ¿Cuál es el problema? Yo Otros grabando en la playa Otros grabando en la playa Yo Me está agarrando la playa ¡Venlo! Están fuertes, ¿verdad? No, mi amor ¿Tú quieres? ¿Te acuerdas que respetamos los cuerpos? Otros comiendo ostiones Yo mero Otros tocando la puerta Yo Otros cuando van a los toboganes Otros bajando las escaleras Ahora les muestro Ahora les muestro Cómo bajar en una escalera eléctrica Con tu silla de ruedas Tienes que bajar de espaldas Las llantas de tu silla de ruedas Deben incrustarse perfectamente Entre los escalones Yo Tengo que cuidar a mi casimerito Es un frágil él Porque es el más chiquito Otros en la peda Yo Otros tomando el Uber Perdón Es que él estaba tomando fotos a las placas ¿Si eres Mauricio? Sí, Katia, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Cómo me llamo? En la aplicación dice Yo Adiós, adiós Besos, adiós Esther, no es el Uber ¿Qué? 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 ¿No es el Uber este? Pues aquí en la aplicación sale que no es este Es un Ford Y es un guía ¿Qué mensa? Y a subirme ahí Marta Francisco No, Esther, Esther ¿No son ustedes? No ¿Qué pena? Cancela el Uber y vámonos caminando mejor Está bien Otros grabando un video Yo Yo Otros jugando fútbol Gran calidad de fútbol de los veteranos Mis tíos ¿Está bien, profe? ¿Está bien? No, jamás No, ya, 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 no Ya con esto Ya hasta aquí llegué Vas pues En el fútbol He sufrido muchos accidentes Me atropellaron Ligamentos Rodillas Pero aquí sigo, gracias a Dios Otros cuando van a la tienda Cuando mi mamá Manda a la tienda Yo Yo Mi cliente dos minutos Después de Abe salido feliz Regreso que se los cambiara Porque lo atropello un perro Otros aventando una pelota Yo Tengo que cuidar A mi casimerito Es un frágil Porque es el más chiquito Otros saliendo de la escuela Yo Lo peor de la traición Es que nunca viene De un enemigo Esos hombres tristes Que algún día Fueron traicionados Por algún amigo Todos aquellos Probablemente vivieron Otros cuando salen a tomar ¿Tienes algún día Dejar de tomar? Sí ¿Cuándo? ¿Cuándo me muera? Yo Otros compartiendo comida Yo Otros boxeando Yo Mero ¡Vamos en guardia! ¡Pero no se enojen! ¡Ándale! ¡Ponte en guardia! ¡Eso es! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tírame! ¡Tíra un guardia! ¿Ya ves? ¡Tú es cuestión de tomar! ¡Y eso! Otro recogiendo su cuarto Mi hija De 11 años Bueno, está a punto De cumplir 12 Ella Cada que se va a ir a la escuela Se levanta muy tempranito Para poder dejar su cuarto limpio ¡Yo! Otros usando el celular No lo digas No, no, no Lo tienes que decir No No lo digas No lo digas No lo digas No Tú tranqui Relax No pasa nada Yo Ahora ahí tú puedes Tú puedes buscar lo que tú quieras Dejas en cuadras Que estoy en X Otros después de echarse un round Yo Hubieran visto cómo quedó el otro Nuevecito Porque me pegó una vergüenza Otros en el supermercado Por eso cuando voy a Sam's Y quiero grabar Me voy a las 8 de la mañana Y pues miren Aquí andábamos buscando los jabones Yo estaba indecisa No sabía si el persil O el más color Estaba en un precio similar Nada más que el persil Es de 9 litros Y el más color de 10 Yo ¡Hola, Rorroniño! ¡Ay, su puta madre! Está carísimo todo Carísimo Ay, se me olvidó el jamón Pero tráete nada más medio kilo Ok Otros viendo una película Mis amigos y yo Otros con sus mejores amigos No sé si mis amigos lo sabrán Pero muchas veces me salvaron Con su compañía Con sus mensajes O simplemente Respetando mi silencio Yo mero Otros en un día lluvioso Yo 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 pensaba que estaba Hasta allí en un diluvio Pues tracas Que nos roban el medidor Otros en el toro mecánico Tips para montar El toro mecánico Sujétate fuerte Con una mano Y mantén la fuerza En la muñeca y puño La Yo Otros comprando pollo Buscando los mejores pollos de Cancún Llegué hasta este lugar Que me recomendaron muchísimo Que se llama El Señor de los Pollos Este lugar es famoso Por sus pollos asados Aunque también tienen costillas Carne asada Y diferentes guarniciones Lo que es Yo Disculpa Todavía tiene pollo Estás viendo Que pendejo Ningún pollo Y acá vamos Otros Retirando en el cajero Yo mero Estoy bien pendejo Esta pincha máquina Yo lo nací Para la tecnología Gracias por ver Tiktok Él es mi amigo ¿Me ayudan? Otros pintándose el pelo Sacamos unos mechones En la parte superior Delgados y sutiles Y el resultado Es este Como si se hubiera aclarado De manera natural Con el sol Yo mero Venga 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 Primo Otros partiendo el pastel Todas las noches Venga Los moros Yo Esta es la guerra Chingao Pero juro Por mi sagrada Madrecita Que voy a matar A mi hermano Y a toda su prole Conmigo no hay parentescos Otros en un programa en vivo 5 de la tarde Con 34 minutos Es un gusto acompañarlos Dándole la bienvenida Al fin de semana Al mes de marzo Y que no se esperen En el territorio mexicano Para que usted Disfrute de estas siguientes jornadas Le cuento a nivel del país Yo Esto pasó en televisión nacional No me había dado cuenta Otros cantando en vivo Yo 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 Otros en una montaña rusa Otros tomando agua Yo Razona Esperamos les haya gustado mucho este video Comenten aquí abajo cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo reír más Y no olviden seguirnos en Spotify Aquí se los dejamos huevo Ponles aquí la imagen Aquí miren ahí está el canal para que nos sigan raza En Spotify y como ya saben Portense bien y bye